De todas las cosas que podría presumir de ti Me quedo con la forma en la que haces el tonto pa' hacerme reír Y en verdad me gusta hasta cuando nos ponemos a discutir Porque los dos sabemos cómo resolvemos las cosas aquí Me gusta cuando una peli ponemos y no la terminamos de ver Me gusta que no estemos de acuerdo, pero con un beso entendernos Todo de ti Esto y que pongo en altavoz es lo que siento Es que de ti voy presumiendo Todo de ti Y si no se lo grito al mundo yo reviento Todo lo que llevo dentro Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta cuando sonríe, cuando me mira y me sigue Cuando bailamos bachata, cuando lloro y me rescata Cuando recién levantado con los pelotas peinados Me dije te amo, me dije te amo Y vámonos Yo quiero una vida contigo Seremos dos, sincronizándose hasta los latidos Todo de ti Esto y que pongo en altavoz es lo que siento Es que de ti voy presumiendo Todo de ti Y si no se lo grito al mundo yo reviento Todo lo que llevo dentro Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Hasta la forma en la que tú caminas Esa carita cuando empieza el día Toda y cada una de tus locas manías Cada tic, cada toc me da risa Todo de ti Todo de ti Esto y que pongo en altavoz es lo que siento Es que de ti voy presumiendo Todo de ti Y si no se lo grito al mundo yo reviento Todo lo que llevo dentro Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti